Música En primer lugar, hola, un placer estar aquí, buen día. Pues me siento muy contenta y muy agradecida, primero con Dios y luego al sacrificio que he hecho para poder lograr estar aquí. Y me siento muy feliz y muy orgullosa de poder estar con jugadoras que son realmente reconocidas en el mundo y que son excelentes personas, tanto como jugadoras como en la vida cotidiana. ¿Cómo ves el futuro de este equipo? Grandioso, porque la nueva generación viene subiendo muy rápido, veo las expectativas y cada una dando su esfuerzo para poder estar en el equipo y sé que vamos a dar un buen trabajo. Bueno, la unión, o sea, la unión es muy buena aquí, o sea, como las vibras y eso ayuda mucho, en verdad. La unión en equipo, está bien que uno destaque y eso, pero la unión en equipo vale más que todas las cosas. Bueno, a mí en lo personal, la primera vez me sentí muy nerviosa porque era la primera vez que yo juego con ellas, pero a la vez me sentí confiada porque ellas me dieron el apoyo, me dijeron que sí podía, entonces eso me motivaba más a hacer mi trabajo. Bueno, yo en verdad, yo sé que ella es una buena jugadora, una excelente persona, yo sé que ella va a salir galardonada, como dicen. Ella siempre juega de corazón y eso es lo que yo más admiro de ella. Yo me siento principalmente muy orgullosa de mis logros y estoy totalmente agradecida con el entrenador, más mis compañeras que siempre han estado enseñándome ya lo que tienen años practicando, como las jugadoras Betania y Priscila, que son las más veteranas. Me han enseñado muchísimas cosas de su trayectoria y eso, y me siento muy a gusto, muy cómoda, muy chévere con el equipo nacional. Sí, con Jocasti, creo que desde infantil, porque cuando yo era pre-infantil, a mí, a madre, nos subieron a esa categoría. Y desde siempre hemos, pero el equipo así, desde que me hicieron Madeline, Jan Eiris y compañía, estupendo. O sea, la nueva generación, estamos dando el máximo, estamos dando el máximo, tratando de seguir el título. De las ciencias del Caribe, sí, muchísimo. Tanto en mis compañeras. O sea, yo veo igual, como está el presente, veo el futuro con nosotras. Este prácticamente será el último torneo de Priscila Rivera. Como dije anteriormente, me siento muy orgullosa y muy a gusto de estar con una jugadora que tiene muchísimos años, practicando este deporte, y me siento feliz porque pude llevarme algo de su trayectoria. Claro, es como tú lo dijiste, es mucha responsabilidad, porque ya esas chicas han dejado un gran trabajo. Pero lo bueno es que tenemos el apoyo de ella misma y la ayuda, y siempre están ahí ayudándonos. Y ya eso nos hace entrar en confianza e ir adquiriendo experiencia. Es el deseo. O sea, tenemos mucho deseo de jugar, tenemos una gran ventaja que ya venimos, nosotras venimos jugando juntas, nos conocemos, eso no ayuda más. Bueno, y como dijiste, o sea, las expectativas siempre son tener buen resultado, tanto como equipo, como individual, aprovechar las oportunidades, porque hay mucho talento, habemos muchas jugadoras, ya no es como antes que una posición tenga tres, cuatro jugadoras, ya hay muchas jugadoras en cada posición. Y como somos nueva generación, siempre se van a estar turneando las jugadoras, y hay que aprovechar las oportunidades que nos den. Bueno, lo veo bien. O sea, hemos venido todas a hacer un buen trabajo, porque ya hemos tenido una base extremadamente bien. Hemos jugado mundiales, en Orseca, y siempre hemos sido campeonas. O sea, solamente tener la oportunidad y saber aprovecharla. Se siente demasiado bien, porque cuando uno llega aquí, uno la ve a ella y quiere ser como ella. O sea, yo de mi parte me sentí demasiado bien. Me dieron el apoyo, la confianza, y es algo que se siente bien, sí. Bueno, nos hace sentir sumamente bien, ya como le dije al principio. Siento que hemos trabajado, o sea, que solamente esperar la oportunidad y aprovecharla. Y nada, eso es todo. Bueno, para mí la fortaleza es el bloqueo, lo básico del voleibol. Bloqueo, defensa y el saque. Bueno, alta, porque en la casa tiene que quedar campeón. Eso es algo bueno, pero también es presión, porque uno tiene que hacer la cosa perfecta en casa. O sea, que si hacemos algo malo, comentarlo a la mala vibra. Entonces, sí, tiene que quedar todo perfecto, a la perfección. Buenas, hola. Para nosotros tiene un gran significado, ya que venimos de lo que es el infantil y venimos preparándonos para cuando nos den las oportunidades, si es la voluntad de Dios, tratar de hacerlo bien y representar a nuestro país con honor, como ya lo hicieron. Bueno, para mí el fuerte sería el ánimo, siempre tener esa gallardía de tratar de salir adelante, de hacer las cosas, de ganar los torneos y la alegría, que eso vale mucho también en cancha. Sí, es de mucha ayuda ya que vamos preparándonos, vamos a decir, podría ser, es ventaja jugar con personas con más nivel que tú, ya que uno va aprendiendo, va adquiriendo las cosas buenas, va mirando algunas de las jugadoras a las cuales uno mira y va tratando de adaptar a aquellas cositas buenas, lo que es el ataque, la defensa, ya que cada quien tiene una jugadora a la cual le gusta. Y uno así en esos torneos puede mirarla, puede jugar también en contra de ella, en cancha y aprendiendo y desarrollando lo más. Bueno, sí, es una copa muy importante, más que en nuestro país. Algunas de las chicas se van a retirar, creo. Esperamos que demos aún un poquito más de lo que esperan de nosotros y poder hacer un buen trabajo y salir adelante. Bueno, me siento súper bien, ya que ya siempre están dándote apoyo, siempre te están apoyando en todo. Tú haces algo mal y ya están como ahí siempre, vamos, vamos para la otra. O sea, como que te dan como toda la confianza para tú seguir adelante. Y de verdad eso me emociona mucho, me siento muy orgullosa, en verdad. Tenía mucho que no hacía viaje con la niña más joven, porque siempre, desde que entré con la mayor, así, todo el tiempo con ella, tenía mucho que no viajaba con la muchacha. Y ahora en esta competencia en la OCECA me sentí muy bien, o sea, siempre charchando con ella, como que me sentí en mi realidad, en verdad. La expectativa está muy bien, ya que en otro país que vamos a jugar, o sea, tenemos ya la ventaja del público, de nuestras familias que siempre están apoyándonos y que lo vamos a tener cerca, que nos puedan disfrutar del partido de nosotras. Y nada, dar lo mejor de nosotras y seguir tirando para adelante. Bueno, la fortaleza de ese equipo nuevo que viene subiendo en el ataque. O sea, tiene jugadoras que son muy fuertes en el ataque, en verdad. Como Madeline y Geraldine, que en verdad, y Natalia también. Ahí está la fortaleza de ese equipo. Es un sueño hecho realidad, porque es cuando tú ves a una persona tras una televisión y luego tenerla de ahí a ahí, es algo que no tiene explicación compartir cancha con esas chicas, esas heroínas de la patria. Sí, claro, creo que esa es la mejor ventaja que tenemos. Entrenar con la selección mayor y luego ir a jugar una competencia menos que la una selección mayor. Es lo máximo, porque ya uno va con el nivel de una selección mayor a jugar a un nivel que no es tan alto. La fortaleza que tenemos creo que es la unión y la alegría que hay entre nosotras. Creo que eso es lo que nos hace brillar entre todos los equipos que hay. Sí, ojalá y el profesor nos dé la oportunidad. Y si no, desearle mucha suerte a las chicas, como siempre hemos hecho. Y si nos dan la oportunidad de hacer un buen trabajo para que el país nos conozca y siempre a dar lo mejor de nosotras. Bueno, en realidad, esas son las jugadoras que van practicando, siempre están practicando con la selección. Es que ahora las estamos utilizando más en torneos, porque terminaron también sus eventos. Este año tuvimos el Mundial Sub-20. Entonces, son jugadoras que estaban en el Mundial Sub-20. Y terminaron también su participación en el Sub-23, que la próxima competencia es solamente en diciembre. Entonces, por eso ya están prácticamente juntos con los mayores. En nuestra Bretaña, Braille, en nuestra Gineiri, porque están haciendo su prueba de COVID, que estamos haciendo a cada semana, por lo menos haciendo su prueba. Y esas ya hicieron, ya vienen de camino. Entonces, es un equipo que, es un grupo que estamos trabajando hace mucho. Son prácticamente 24, 25 jugadoras. Y siempre sacamos las que estén en mejores condiciones para los eventos. Bueno, esas jugadoras que usted mencionó, prácticamente son parte del equipo que fue campeón mundial juvenil en 2015, del subcampeonato mundial del Sub-18. Entonces, son jugadoras que ya hemos trabajado, hemos seguido hace mucho. Y son parte del futuro de lo que es la selección. Es un proceso natural, es un ciclo natural. Cuando se retira una, cuando se retiran dos, hay que aprovechar las que vienen subiendo. Y eso es un ciclo natural. Son jugadoras de mucho talento, que ya tienen alguna experiencia internacional, incluso con las mayores, ya vienen jugando por el proyecto. El mundial del Sub-18, el mundial del Sub-20, el mundial del Sub-23. Entonces, son jugadoras que ya tienen un buen nivel. Y son jugadoras que nosotros tenemos en cuenta siempre. Y son jugadoras que ya tienen un buen nivel. Y son jugadoras que ya tienen un buen nivel. Y son jugadoras que ya tienen un buen nivel. Y son jugadoras que ya tienen un buen nivel. Y son jugadoras que ya tienen un buen nivel. Y son jugadoras que ya tienen un buen nivel. Y son jugadoras que ya tienen un buen nivel. Y son jugadoras que ya tienen un buen nivel. Y son jugadoras que ya tienen un buen nivel. Y son jugadoras que ya tienen un buen nivel. Y son jugadoras que ya tienen un buen nivel. Y son jugadoras que ya tienen un buen nivel. Y son jugadoras que ya tienen un buen nivel. Y son jugadoras que ya tienen un buen nivel. Y son jugadoras que ya tienen un buen nivel. Y son jugadoras que ya tienen un buen nivel. Y son jugadoras que ya tienen un buen nivel. Y son jugadoras que ya tienen un buen nivel. Gracias por ver el video. 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 Gracias.